Comienza el 2018 con ilusiones renovadas puestas como cada año en los Reyes Magos. Hoy han sido coronados en el Ayuntamiento de Huelva las personas que encarnarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en la cabalgata del próximo 5 de enero. El atleta Emilio Martín, el camarero Eduardo González, el fotoperiodista Alberto Domínguez y la artista Ana de Caro han empezado hoy su privilegiado reinado. Una fecha tan especial pues cuente con protagonistas muy muy especiales, gente trabajadora, comprometida, generosa, que creen en los Reyes Magos de verdad, en los de verdad. En ese concepto de que es importante mantener siempre una mirada expectante de esperanza, la palabra mágica de la ilusión, soñar con las cosas. Y los tres Reyes Magos de este año yo creo que los representan pues a la absoluta perfección. Para los protagonistas comienza así una experiencia inolvidable que marcará sus vidas. Como en la noche mágica de Reyes todo lo que esperábamos se cumple y así les ha ocurrido a las personas que este año representan a sus majestades. Creo que va a ser pues el mejor regalo que me ha deparado y me va a deparar toda la vida. Que vuelva, cuente conmigo para que sea la estrella y sea la que aporte la ilusión. No se me olvidará nunca. Esto es una experiencia seguramente importante y que estará a la altura de muchos títulos y muchas experiencias que he vivido a lo largo de mi vida y que me queden por vivir. De hecho todas las personas que han pasado por esta situación, que han tenido la suerte de poder pasar, coinciden con lo mismo. Así que yo no creo que vaya a ser diferente a todos ellos. Espero repartir mucha ilusión. Es un buen motivo y lo que espero es borcarme a Huerva que se lo merece y repartir mucha ilusión a los niños en especial y a los ancianos. Pues va a ser algo diferente. Quizás siga haciendo fotografías ese día, pero van a ser las mejores fotografías de mi vida, que son las que al final se quedan en el recuerdo y en el corazón, claro. Hoy se han arrojado los primeros caramelos y se ha abierto el cajón de las ilusiones de una ciudad que ya espera la visita de los Reyes Magos en la noche más mágica del año. Gracias.